¡Suscríbete al canal! Próxima estación Plaza Aragón Anticipe su descenso Próxima estación Olímpica Anticipe su descenso Próxima estación Ecatepec Anticipe su descenso Próxima estación Musquis Anticipe su descenso Próxima estación Río de los Remedios Anticipe su descenso Próxima estación Impulsora Anticipe su descenso Próxima estación Nezahualcóyotl Anticipe su descenso Próxima estación Villa de Aragón Anticipe su descenso Próxima estación Bosque de Aragón Anticipe su descenso Próxima estación Deportivo Oceanía Anticipe su descenso Próxima estación Oceanía Correspondencia Correspondencia Con línea 5 Dirección Pantitlán Politécnico Próxima estación Romero Rubio Anticipe su descenso Próxima estación Ricardo Flores Magón Anticipe su descenso Próxima estación San Lázaro Correspondencia Con línea 1 Dirección Pantitlán Observatorio Próxima estación Morelos Correspondencia Con línea 4 Dirección Martín Carrera Santanita Próxima estación Tepito Anticipe su descenso Próxima estación Lagunilla Anticipe su descenso Próxima estación Garibaldi Correspondencia Con línea 8 Dirección Constitución De 1917 Próxima estación Guerrero Correspondencia Con línea 3 Dirección Indios Verdes Universidad Próxima estación Terminal Buenavista Por su propia seguridad Ninguna persona Deberá permanecer a bordo Próxima estación Tróxima estación Tróxima estación Deberá Autónoma